¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, hola! ¡Hola, atención! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Ahora sí, ahora sí! ¿Nos das permiso de grabar? ¡Hola a todos! ¡Hola, Madrid! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Madrid! ¡Hola a todos! ¡Aquí se oye súper fuerte! ¡Bueno, hola! ¡Ok! ¡Hola! ¡Bueno, a ver si puedo! ¡El volumen! ¡Engine, nos vas a permitir grabar! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Pero ella! ¡Pero! ¡Solo ella! ¡Ah, voy poco a poco! ¡Ah, ok! ¡A mí me dieron permiso! ¡Ya está! ¡Ah, ok! ¡De buenas! ¡No lo ayudé aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, vosotros lo oís bien, ¿no? ¿Sí? Por favor, uno que conteste. Engie, ¿dónde estás? Sí, se escucha bien. Sí, escuchamos fuerte. En la segunda deriva. En la segunda deriva. En la segunda deriva. ¡Ahí! Sí, perfecto. Y yo he tenido la fortuna de estar en su pueblo natal, Catania. Me ayudó bastante cuando YouTube me quitó 3.800 videos, 68.000 seguidores, quedé en cero, arrancaba otra vez de nada y Calo, como yo le digo cariñosamente, no solamente me promocionó otra vez para que en otro canal que abrimos fuera dándose a conocer que ya estaba otra vez en la red, sino que además por la pandemia, sino que además por la pandemia, me ayudó a que yo atendiera virtualmente, aunque alumnos míos ya lo estaban haciendo, yo siempre les acababa el cuerpo. Yo prefería presenciar, prefería tocar en la frente, prefería barrer en el pecho. Incluso eso de barrer, mis colegas de Medellín me hacían bromas. Porque me decían, Aurelio, ¿cómo así? Que a las que son mujeres bonitas, usted les dice, a ver, barramos todos esos miedos. Miedos que se van, miedos que se van, miedos que se van, y usted les barría y barría. En cambio a los hombres, usted les dice, sáquenla, sáquenla, sáquenla. Entonces, estoy con mucho grado acá, recibiendo también los saludos de todos ustedes en diferentes países. Si son amigos de Canoyer o son amigos míos también. Y estamos hoy compartiendo el curso de Hipnos Introspectiva en Madrid, tercer día, con 15 personas, muy interesantes todas. ¿Quién de ustedes quiere saludar? Tenemos acá una francesa que vino desde Francia y está deseosa de saludarlos y está en la rama del micro. Hola, buenos días. Bonjour. Bonjour. Hola. 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 Hola, hola. Hola, bonjour. Bonjour. Dobre veche. Dobre veche. Va a salir de Madrid. Venga sovaca de gente. Aquí tenemos casi todas las nacionalidades, así que estamos agradecidos. Yo soy nacida en Rumanía, de padre chico-sovaco, madre rumana, proveniencia húngara, y vivo en España, en Madrid. Así que os doy la bienvenida en nuestro amplio universo. Muchas gracias. ¿Quién más va a salir? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Abelino Urbaz, soy de España, y es un placer haber conocido a Aurelio, y bueno, espero conocer a vuestro profesor también. Un saludo a todos. Saludos. 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 Hola. Aquí es de Colombia. Bueno, ahora presentense ustedes, y así vamos a intercambiarme. El percalo yo contará cómo fue nuestro contacto. ¿Quién de ustedes comienza? Bueno, yo soy Angie Perdomo, un gusto saludarles. Soy colombiana, aquí como el señor Aurelio Mejía. Nací en una ciudad muy cerquita, ahí también como a Medellín, pero vivo aquí como en el eje cafetero, que es donde producimos el café colombiano. Bueno, nada, es un gusto saludarles. Carlos nos ha hecho esta invitación para saludar a Aurelio, que también lo considera su amigo, y nos alegra mucho compartir con ustedes también esto de la hipnosis en métodos diferentes, pero al final es una misma información. Así que bienvenidos, que disfruten de esta formación con Aurelio, y que este conocimiento se siga explayando de manera profesional y correcta. Y es un gusto saludarles a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Angie. Bueno, los saludo yo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, buenas tardes para todos ustedes allá que están en el otro lado donde ya es un atardecer. Bueno, también mi nombre es Freddy Marín, colombiano también, al igual que Aurelio. Siempre que he tenido la oportunidad de ver a Aurelio en estos pequeños meetings o encuentros a nivel virtual, pues para mí es un motivo de alegría. Y también me siento honrado y privilegiado de ver a Aurelio y por otro lado de ser como, ¿cómo decirlo? Como el visionario de parte de nuestro país que ha comenzado con esta vertiente de la hipnosis. Conocí a Aurelio hace mucho tiempo, bastante tiempo ya, yo creo que unos seis, cinco años aproximadamente. Y sus hipnosis al momento de verlas, pues, me impactaron, resonaron profundamente en mi corazón. Tuve la oportunidad de grabar muchas de sus sesiones y llevarlas en un reproductor y solía escucharlas con frecuencia. Entonces, bueno, Aurelio, gracias por estar ahí. Bienvenidos todos ustedes. Como bien decía Angie, es un motivo de alegría que estén vinculándose dentro de este campo de la hipnosis. Es un mundo maravilloso, un mundo infinito, en posibilidades. Y disfruten. Eso es todo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Freddy. Bueno, mi nombre es Iracema Nuño. Yo tuve la fortuna de conocer a don Aurelio en un curso que se dio en México hace algunos años. Sí, él iba también con los señores Barboto. Ahí conocí a Gifasi. Y tiene una fortuna porque el señor Aurelio expresa con muchos ejemplos lo que es la hipnosis y es de una manera muy, muy simpática. Es de una manera muy ligera. Es un gran ser humano. Cuando tuve la oportunidad de conocerlo, la gente lo quiere de verdad, lo busca de verdad y es un hombre muy cálido. Es un hombre muy amoroso para sus terapias. Entonces, son muy afortunados. Una gran suerte de que lo tengan ahí en vivito. Aprovechenlo porque sabe muchísimo. Y aparte, es un hombre que se entrega. Entonces, es algo que ustedes tienen que aprovechar a hacer. La entrega que tiene Aurelio en cada cosa, en cada plática, en cada sesión. Es algo que si ustedes se permiten verlo, es una experiencia y un aprendizaje maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Se escucha muy lejos. Se escucha muy lejos. Uno, dos, tres. Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Y la tema conecta. 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 Y la tema. Y la tema. Por favor, que alguien conecte a la tema. Así. Cuarto y claro. Ahora, ahora. No, que el micrófono se escucha lejos, Calo. Es por eso el sonido. ¿Sí? El sonido. Como si estuviera en España. ¿Quién otro va a hablar de ustedes? Eh, yo. Ah, bueno. Bueno. Sí, o Elena. Elena, yo. Elena, Elena. Bueno. Yo quería saludar. Un saludo para todos. Yo conecto desde muy cerquita de ahí de Madrid. Conecto desde el sur de España, desde Málaga. Es un placer para mí estar aquí. Es un placer para mí estar aquí. Porque, bueno, Aurelio, yo lo percibo como una persona muy entrañable, con un lenguaje muy sencillo y que, pues, cuando habla, habla desde el corazón, ¿no? Y, bueno. Y, bueno, no he tenido, no he tenido el placer de verlo en vivo y en directo, pero sí que, de alguna manera, si ahora yo estoy haciendo este trabajo que me encanta, es porque en algún momento, en el pasado, Calo le vio, empezó a traducir sus sesiones y ahí, a lo largo, ahí empezó todo. Y ahora nosotros estamos aquí, eso, pues, disfrutando también, aunque el método sea, pues, diferente o con otro enfoque diferente, pero la esencia es la misma. Así que, o sea, es estupendo estar ahí, ahí en vivo, aunque estoy cerquita de casa. Os veo desde aquí y ya me gustaría estar ahí. Pues, un saludo para todos y encantada de conoceros. Chao. Ok. ¿Me escuchan? Buenos días, buenas tardes a todos, según donde estén. Hola. ¿Cómo están? Don Aurelio, saludo especial. Tengo el gusto de haberlo conocido. Yo fui a su consultorio en Itagüí hace como unos siete años. Bueno, pues, usted me invitó café, una experiencia donde se demuestra usted lo acogedor que es como persona, que así espontáneamente me dijo, camine, le invito a un café. Fuimos a la cafetería ahí de la esquina. Es muy difícil que se acuerde de mí, pero yo estaba acompañando a una amiga a ir a una sesión suya. Igual, siempre he visto sus videos, fue una semillita para mí, como para muchos que estamos acá, en este grupo, y que también, que lo vemos como ejemplo. Como tuvo la iniciativa, como empezó a indagar, como lo que usted decía de sus amigos cuando le dicen, creo que le decían el mago de, usted lo dice en un video, el mago de Itagüí, algo así, el hechicero. Como era que luego le hacían medio bullying, pero igual, muchas personas que lo conocen, saben la calidad de persona que es usted, y es un gusto saludarlo. Y todos mis respetos y admiración. El micrófono que está trabajando es este. Entonces, no se oye desde la fondo. Sí, porque es que no conecta. Sí, este está captando el sonido que sale por el estil. Sí, por aquí se ve mejor, ¿no? Sí, Calo, mucho mejor. Sí, mucho, sí, mejor. Mira, eso para que veas que el tabú, que es un bello. A ver, yo apago este, a ver si me escuchan. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, mejor. Sí, pero de lejos, pero de lejos. Si te acercas es mejor. Ya, ya apagué este. Sí, si te acercas, mira, te sientes aquí, te sientes aquí, fenomenal. Allí me acercamos. Sí, sí. Me gustaría agradecerle a Aurelio y a Calo. Aurelio. Fui una cliente de Calo hace un año exactamente. En un video muy, muy visto. Yo estaba como soporte Irasema y dentro de mi sesión con ellos hubo un terremoto muy fuerte y muy particular en México. Y quiero comentar en este foro que he sentido y se ha sentido una revolución a raíz de este tema con respecto al abuso infante en México, que era un tabú muy fuerte. Y a raíz de esto empecé a hacer sesiones con Elena. Llevamos más de un año aproximadamente y hemos sentido, al menos yo sí puedo y quisiera tener este foro para decir el impacto y la fuerza que esto lleva a veces de una manera que no podemos ver tan cercano. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? ¿Cercano? ¿Aló? Engie o Irasema. Dime, ah, Calo. Si podéis poner un trozo de este video por YouTube, lo compartís por Zoom para que lo veas. ¿Del video de quién? ¿De Lili? De mi canal, por ejemplo, vuestra sesión. Ajá. Déjame entrar. Bueno, entonces, sí, pues yo no tenía, o sea, sí había hecho un tipo de hipnosis muy chica, como a los, no sé, veintitantos años, con un hombre aquí en México. Tengo incluso una grabación corta de audio, pero era muy ligera, muy, no se veía más que uno, o el tope que llegaba era al vientre materno. Y fue muy interesante el saber que hay una certeza cuando entras en hipnosis de tu propia información. De ahí a mí me gustó y quise de muchos años estar en algún método, pero no lo sentía, como decía Elena, desde el corazón. Y la fuerza de Calo junto con la de Irasema me dieron una confianza muy peculiar. Así es que quiero agradecerle y agradecerle directamente a Aurelio con este corazón. Quito el micrófono para que si lo puedes poner, Ira. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todo se ha faltado. Bueno, esta es una sesión de preguntas y respuestas. De vuestra parte, hacia Aurelio, y luego ellas, ellos, hacia mí. Eso, aprovechamos. Una pregunta para Aurelio. Yo quisiera preguntar, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola a todos, mucho gusto. Yo soy Nancy Hernández, estoy en México, en la ciudad de Querétaro. Cuando gusten venir, son bienvenidos. Conozco a algunos, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues es un gusto ver a Aurelio y a Calo juntos. Es una vibra preciosa y supongo que los que están ahí cerca, bueno, sienten esa energía de ambos porque los veo que es una energía muy fuerte. Y quisiera preguntarles a los dos, ya que los tengo ahí enfrente, y si a partir del tiempo que ustedes empezaron ahora, han sentido, yo sé que es la experiencia, que son los tiempos diferentes, pero si han sentido estas energías mundiales diferentes en sus trabajos. ¿Cómo han sentido este cambio energético? Si es que lo hubiera, si es que realmente lo hubiera. ¿Cómo lo sienten ahora de cuando ustedes empezaron? Un gusto para todos. yo no he sentido nada yo no soy sensitivo yo no percibo cosas entonces lo único en que me ha afectado a mí esta pandemia ha sido en la forma de trabajar y en ese sentido sirve sentido yo trabajaba presencialmente tocando abrazando y ahora gracias a mi amigo Calo que me enseñó a hacerlo a través de internet virtualmente pues ya lo estoy disfrutando tengo que reconocer que si le he visto ventajas ya no me tengo que desplazar los pacientes tampoco se tienen que desplazar cuando venían del exterior a Medellín tenían gastos altos de tiquetes aéreos hotel ya no segundo anteriormente cuando era presencial yo les ofrecía café al entrar café al salir despedida contando anécdotas y si va pasando el tiempo ahora no ahora terminó la sesión bueno adiós y yo apago ya terminó y te tomas tu café tú solo ya se los has quitado de encima y el café el café te dura más o un café virtual también ya tomamos el café cada 15 días es una reunión que hacemos programada desde Lima, Perú por nuestra colega y amiga Gloria Cosío tomando un café con Aurelio Mejía cada 15 días en nuestro sitio internet pueden encontrar la información en los videos que hemos publicado busquen café con Aurelio en YouTube súper gracias nos uniremos ya pasaremos los enlaces gracias muchas gracias un placer sí pero Querétaro usted no me habló del acueducto no me habló de la historia de la monja de la peña de Bernal aquí estamos quieren verla aquí estamos en la peña de Bernal les voy a dar un el tour un tour mucho de la constitución de México así es la monja era sobrina y el marquer les construyó les construyó el acueducto supuestamente por amoríos con la monja así es lo que hace el amor lo que hace el amor chicos desde México para ustedes y que allí fusilaron ahí está monolito impresionante para que vengas a hacer algo extremo ahí qué bonito Lili bueno si ellos tienen una pregunta para mí alguna pregunta para Calogero de los tuyos de vosotros de los tuyos ah bueno alguna pregunta para Calogero Calogero allá en el pie porque te vea sí sí todos ahora me decían Aurelio pregúntale a Calogero cómo comenzaron ustedes yo pregunté el micrófono para las preguntas si yo le pregunté ayer ayer pregunté a Aurelio porque yo no sería a los dos a Calogero y a Aurelio y yo le preguntaba como fuiste alumno de él porque había esa diferencia en vuestros métodos tú aprendiste con él y tu vuestros es diferente ahora sí bueno se oye en zoom se oye ¿no? sí se escucha bueno en realidad el método es un instrumento y para llegar a un objetivo o al mismo objetivo se pueden utilizar más instrumentos diferentes entonces yo empecé yo empecé viendo los sitios de Aurelio me gustaron y empecé a a traducirlos a subtitularlos al italiano pero simplemente por hobby no tenía nada pensado en un proyecto simplemente luego poniendo esos vídeos en YouTube con la producción de Aurelio por supuesto estos vídeos empezaron a dar vueltas por YouTube empezaron a ganar visualizaciones y la gente los italianos empezaron a preguntarle y a pedir sesiones también entonces empezamos así jugando poco a poco luego haciendo sesiones con los italianos empecé a desarrollar un método que es diferente o no fue dicho ligeramente diferente después es otra historia un método diferente y luego se ha consolidado en una práctica diferente pero repito los métodos son instrumentos lo importante es la intención y el objetivo que se tiene que se quiere alcanzar cuando se alcanza el equilibrio personal cuando se alcanza este sentido de bienestar pues ya está da igual si me sirvo con Mercedes o con otro coche o con otro carro da igual el carro es un instrumento sin tesoro para una igual que sea bonito que sea potente una pregunta de parte de vosotros de Zoom a Aurelio si yo quisiera hacer una pregunta Margarita Riveros si cual es la pregunta si don Aurelio buenos días a todos aquí desde Colombia soy de Bogotá don Aurelio me gustaría preguntarle yo he visto sus videos y si en algún momento le gustaría utilizar un soporte en sus sesiones como lo hace el team porque siempre he visto que en sus sesiones siempre lo hace solito entonces quisiera hacerle esa pregunta ya le pidió trabajo Margarita Aurelio eso en Colombia se llama tirar los perros por ahora no ha hecho falta he ido dando los cambios a medida que la necesidad me lo exige el primer cambio grande fue pasar de terapias presenciales a virtuales ahora estoy en las virtuales y en teoría el siguiente cambio sería utilizar canales utilizar un soporte un esquema como el de Calogero que aclaro y doy gracias me lo explicó me lo enseñó y se me puso a la orden completamente pero por ahora donde estoy satisfecho estoy bien tendré en cuenta tu solicitud me la pasas con fotografía y yo no estoy bien muchas gracias ahora una pregunta de acá para Calogero luego cuando tú dices te dejo hacer el curso porque no quiero que absorbe mucho tiempo y mucho tiempo bueno yo Calogero quiero preguntar lo mismo que te preguntó ella si has notado diferencia en la energía de cuando empezaron hace 10 años ahora energéticamente ¿qué es lo que aparece más ahora? si te refieres a cuando trabajo si cuando yo si casos hay temas en el mismo tema o en distintos temas que te viven en la fe yo personalmente no soy sensible o sea yo no entro en hipnosis ni si me daba un matrimonio entonces las energías o no quiero entonces las energías no las siento lo que hago en sesión simplemente yo escucho en esa ocasión que me dan en hipnosis las personas que están en hipnosis y que se deje abajo pero yo no siento absolutamente nada por un lado puede ser la resentación por otro lado puede ser la ventaja porque cuando hay situaciones muy fuertes a mí me da absolutamente igual entonces yo para mí eso es la ventaja pero que haya gente que sienta bastante y esto le da una mayor sensibilidad para ir más en el detalle y ser más hacer más eso más en cirugía pues también se puede realizar hay que sacar lo mejor hay que hacer un tema central mucho porque cuando empezaron los drafos también aparecían como ahora sí 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 bueno son todos diferentes pero siempre con su cola forma de trabajo pero quiero decir ya ya estabas sí antes que nosotros que estabas eso lo sé en las no siempre sí sí siempre igual ¿qué hacemos Aurelio? que no conozco bueno nosotros nos vamos a despedir porque tienen que trabajar ese es un curso es un curso de Aurelio que está teniendo un curso de Aurelio sí la pregunta a ver no sé si soy la única en esta sala que no sé lo que haces porque hemos empezado ya como que todos sabemos o sea yo Aurelio sí que lo conozco mucho y lo he seguido mucho por YouTube pero de ti alguien me habló hace poco que me dije como yo también me dedico soy terapeuta de también algo necesitar alguien me habló de ti porque me apareció extraterrestre y dije pues no lo conozco y ahora me gustas aquí entonces no sé si soy la única de la sala que me encantaría que me explicases lo que haces en qué se diferencia de lo que hace Aurelio y en eso que dices que no eres sensitivo seguro que con el trabajo que haces estás en un estado alterado de consciencia aunque no tengas esa hipersensibilidad de que te pueda afectar es decir probablemente estarás protegido ¿vale? pero no tendrás seguridad ¿qué se diferencia del método? en realidad la diferencia es muy poca la básica es que nosotros con ese método cuando solucionamos o intentamos solucionar una interferencia esotérica no utilizamos ninguna gente externa o sea no pedimos ayuda a nadie porque esa interferencia ese problema lo soluciona solamente la persona interesada el cliente o el paciente con el trabajo la parte de su opinión lo hace ¿por qué? porque realmente todo el poder para poder hacer ese trabajo lo tiene el cliente o el paciente cuando un agente externo está ayudando obviamente si lleva adelante el trabajo y puede llegar a un objetivo pero ¿por qué eso pasa? nosotros porque el cliente o el paciente está cediendo su poder a la otra entidad o lo que sea entonces ella hace el trabajo esto nosotros no lo hacemos simplemente es una técnica pero al final al final la discusión del problema es lo importante es que se sucede a ver lo he explicado así en dos segundos entiendo que no se puede explicar una técnica en medio de los segundos cuando haremos un curso intensivo lo hacemos en tres días y aquí depende de decir en 20 mil no sé si se ha entendido pero podría decir que por lo que entiendo se especializa mucho en personas que consultan de razas de otras convenciones o de otro planeta entonces en nuestras sesiones se ven bastantes seres los desencarnados o sea los espíritus se ven también de 20 pero en la mayoría de los casos se ven seres extraterrestres que están intercubiendo de forma negativa no quiero decir que son diferentes mentiras que no hay que pensar no y además en muchas sesiones de ahora yo sé que está hablando con algunos seres de otros planetas y con tantas cosas que son realmente muy bonitas pero nosotros estamos hablando del problema que viene generado por la entidad que está intercubiendo en la vida entonces ahí nos concentramos ¿por qué utilizamos la persona de soporte casi siempre? casi siempre porque necesitamos una sustentabilidad tecnológica muy elevada para entrar en hipnosis muy profundo para trabajar en lo esotérico y ahí en lo esotérico en cada sesión se ven bastante estos seres entonces la técnica es utilizar la persona de soporte para que podamos ir en hipnosis muy profundo si la persona en cuestión el cliente tiene una muy buena sustentabilidad que sería una excelente sustentabilidad genómica puede hacerlo por si solo pero siempre lo acompañamos en el caso de ir a hacer Melili por ejemplo las dos tienen una buena sustentabilidad y la sesión que hice la hice a la vez o sea las dos estaban en hipnosis a la vez y o daba inscripciones a las dos una vez a Lili una vez a Gacema a veces a los dos con el momento al mismo tiempo etcétera también así se puede hacer sesiones es más complicado pero se puede hacer es una técnica diferente pero al final repito el resultado es el mismo ok bueno yo diría que podemos dejar a Abrelio y todo su equipo trabajando en paz en lugar y avanzarlos ya nos vamos saludo a Claudia a Pari por ahí yo diría que se puedan abrir todos los micrófonos para que hagan un poquito de caos y saludar a la parte que está bien hola a todos hola 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 ¿qué tal? muy bien Claudia vamos a abrir vamos a abrir envidia que estés ahí si tengo la oportunidad de poder abrazarlos todos nosotros por favor nuestra representación puede escuchar Luis acento si que es muy claro yo me ocupo de investigación por el calógero de Franzi Group y me encanta investigar me encanta explorar en el ambiente esotérico porque a lo mejor ellos no lo saben pero tenemos un departamento que solo es investigación en hipnosis no son sesiones de esa persona son sesiones de investigación y participan todos ellos y todos los colacos y los rusos y los mituanos los franceses y los italianos todos un departamento muy grande tenemos más o menos 50 personas que trabajan y exploran cada semana estoy emocionada por hablar español y con toda esta gente qué decir quiero comprar tu libro Mejía Don Aurelio ¿no tienes una aquí? perfecto un autógrafo me quedo aquí un fin de semana de hipnosis ok vale pero los que no tenemos el de espacio ¿puedo cerrar entonces? yo tengo yo tengo una pregunta una pregunta una pregunta porque cuando está haciendo una sesión de pronto coge y hace así en el micrófono ya te vamos a dar la versión en papel por aquí tienes cantidad de cosas y la última versión en pdf edición de hace una semana porque lo voy actualizando lo voy mejorando pero ahora le firmamos uno que no es versión vieja que bueno nos mandas foto Claudia que suerte que suerte mucha suerte esto para ella no sé qué es no sé qué es ah no uno te lo trago a ti son los mismos ah uno es para mí gracias bueno entonces voy a desconectar todo gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós 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 que lo paséis bien chao 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 adiós 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 Gracias.